Las tablas las mantuvimos relativamente igual, las medidas. Lo que estamos cambiando es que las hicimos un poquito más anchas. Lo que teníamos de respuesta de los clientes era mucha gente que les gustaba mucho, pero otras que decían que estaba un poquito demasiado estrecha y que querían un poquito más volver a ser un poquito más ancha. Nosotros seguimos un poquito aferitas ni un centímetro a veces, pero esa diferencia nos permitió también reducir el espesor de la tabla. Y lo que subamos también fue, como habrán visto en los videos, navegando con las colas un poco más anchas, un poco más gruesas, poniendo un poquito más de volumen atrás y eso te da más rango, que no te quedas tan, que tenés que estar tan en la punta de los dedos para mantener la tabla balanceada, ¿no? Así que eso es un poco en el shape, en el outline. El rock es lo que van a notar. Como saben, Cliff trabaja mucho en todas las tablas de ser, y eso es una gran inspiración para nosotros. Es lo que siempre nosotros estamos mirando. Es cómo hacer los giros, cómo hacer, ¿no? En una tabla de ser, cómo lo puedes llevar de todo alrededor. Lo que encontramos es que, por ejemplo, en las tablas de Windsor, generalmente, estamos con unos rockers bien levantados adelante y bien planos atrás. Y lo que hicimos es mantener el número total de rockers, pero en vez de tener tanto adelante y tan poco atrás, bajamos un poco adelante y subimos un poco atrás. Y eso, básicamente, uno de los otros cambios que hicimos ahora, que nos permitió mantener el planeo, mantener la salida del planeo a la velocidad, pero agregándole más neutralidad. Que no sea tan fuerte, tan empate cuando vas corriendo, porque tenés una parte plana, ¿no? De esta manera tenés como una curva un poquito más constante. Los cantos son un poquito más anchos. Seguimos con el mismo fondo, que es el cóncavo, terminando con el cóncavo, doble cóncavo en la cola, que funciona muy bien con el quad. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no ponemos cinco quillas? Bueno, es que las quillas, cuando haces una tabla thruster, es más como un single fit, y ahí le ponemos el fondo con B, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, vos tenés una quilla central y tenés la saleta de los costados. Entonces, la tabla funciona mucho mejor de esa manera. Cuando vas con quad, funciona mucho mejor que canalizas el agua. Entonces, te da la dirección, lo que estamos buscando con el quad. Que es la proyección en los giros. Eso se... Las quillas, las cajas de quillas, como pueden ver, seguimos con lo mismo. La gente nos pregunta, ¿por qué ven otras formas de quillas? Bueno, los mini-tatos son las cajas de quillas más livianas que hay. Esto es lo que nos permite mantener el peso al mínimo. Y no hemos tenido ningún problema. En todos los años que lo hemos usado, hemos tenido cero problemas. Y lo mismo con el U.S. Entonces, la verdad que todavía no... Seguimos probando otras formas de quillas, pero esta es la que nos ha dado mejor resultado. Y la que todos nuestros clientes, incluso tiendas que llevan diferentes marcas con otros sistemas de quillas, nos han dicho que esta es la mejor opción para ellos. Entonces, seguimos trabajando de esa manera. Lo seguimos estudiando para el futuro. Otra cosa que puedo decir de detalles es... Los pads tienen el doble de densidad. Como puedes ver, la parte de abajo es el negro. Es otra densidad. Y la parte de arriba es la densidad más rígida. Entonces, arriba es la rigidez y la dureza, es lo que te da la durabilidad. Y la densidad más baja es lo que te da la absorción a las caídas, a los altos. La tabla está construida con 6mm de PVC en el fondo, 3mm de PVC en la parte de arriba. Lo que nos permite eso es envolver el canto completamente con los 3mm. Y en el fondo los 6mm es lo que te da la durabilidad. Eso es... Básicamente, es todo. El momento que pones 3mm, sí, es más liviano. Te ahorras dinero. Pero tenés todo otra... Después, básicamente, es imposible. No hemos tenido una buena... Por ahora no hemos tenido una buena experiencia con eso. Lo podemos hacer en las tablas más grandes. En la tabla 114 lo ponemos con 3mm. Porque la tabla a tener más espesor nos permite ir con una construcción longitudinal más liviana. O sea, la de compresión sigue siendo la misma construcción. Porque vas a pesar igual. O incluso la gente que usa 114, 108 hasta va a pisar más fuerte en la tabla. Entonces, no podemos alivianar la construcción en la parte de arriba de la tabla. Pero lo que nos permite es, al tener más espesor en la tabla, nos permite ir con algo más fino. Igual manteniendo la durabilidad, la misma resistencia, la misma durabilidad que una con 6mm. También, lo otro que nos fijamos mucho es cómo hacer las narices de las tablas livianas. Por ejemplo, acá no vas a partir la tabla. Entonces, en esta parte sí hacemos 3mm de interés en la parte de adelante. Entonces, eso te mantiene la tabla, la nariz más liviana. Lo mismo la construcción, el carbón, va hasta acá, abajo de la ventral y hasta la cola. Entonces, unifica toda esta parte, pero sin ir al canto. En el momento que llevas carbón al canto, lo doblas, no dobla. En el momento que dobla, se pasa. Entonces, esto es lo que nos permite que la tabla tenga un poco de flexibilidad. Y eso es lo que absorbe el sal. Pero en la parte donde estás parado, en la parte de arriba que estás pisando fuerte, esa tiene el carbón. Y tiene el sándwich y la laminación y el S-Class. El S-Class, no solo lo tenemos en los cantos, sino también lo tenemos en el deck. Y es lo que nos permite tener una fibra de vidrio más fina, pero con mayor resistencia. O sea, es casi tan caro como el carbono, pero sin ir tan rígido. Pero tiene compresiones equivalentes al carbono. Entonces, nos permite tener flexibilidad, ligereza y durabilidad al impacto también. Las tablas van a tener los cantos brillosos, como esta, como la que tiene Juanco acá. Y esto, para gente que tiene que navegar con rocas o como en pozos, playas que no son tan amigables, te lo protege mucho más. En la gráfica puedes apreciar que hay como, si te acercas a la tabla, tiene como, como que tiene lo mínimo de pintura. Y eso es lo que nos permite hacer la tabla más ligera, pero sellarlo a la vez. Porque cuando se construye la tabla, se utiliza la menor cantidad de resina. Y lo que eso termina teniendo a veces es que en el tramado te quedan burbujas. Entonces, con la pintura nos permite sellar todas las posibles perforaciones que pueden entrar agua. Pero después le sacamos el exceso de pintura, minimizando el peso. Y además, me gusta más. En vez de que se vea todo no plano, el blanco, que parece que salió un molde, es el que tiene la textura que está hecho a mano.